Bueno, esta última noticia tiene que ver con la información que dio su hija, Paloma Ford, murió a Shira. La reconocida astróloga, tenía 93 años. Sí, murió anoche en Madrid, donde vivía desde hace 9 años. La noticia, como dijiste, Dominique, fue confirmada por su hija, Paloma Ford. Bueno, ustedes saben que a Shira se había enfrentado, a la familia Ford, justamente, y ahora su hija dio la noticia del fallecimiento de Shira a los 93 años, reiteramos. Que creo que estaban distanciadas. Hace unos minutos me avisaron que mi madre, conocida como Shira, falleció anoche en Madrid y pone el emoji de la carita con la lágrima. Y 93 años tenía, ya hacía un tiempo que estaba radicada en su España natal, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Era española y, bueno, hace 9 años que estaba allí nuevamente en su país, en Madrid específicamente, en la capital. Y, bueno, tenemos esta noticia confirmada por su hija de la muerte de la astróloga de 93 años. ¡Suscríbete al canal!